¡Atención! Desde principios de este siglo, las discotecas móviles siempre han caído en lo mismo. Con las manos arriba. Es por eso que este año, 2010, te presentamos un nuevo concepto en diversidad. Audiovisual. Bienvenidos a la nueva era. Take your time. Sin nombre, tu discoteca. Mira como se menea, como le gusta caminar. Sobrecido como a la marea, su mirada te puede matar. Mira como va gozando, como suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un film que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira como sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Mira como se menea, como le gusta caminar. Su besito como la marea, su mirada te puede matar. Mira como va gozando, como suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón. Baila, baila como un terremoto, baila, baila como un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco. Tiene un feeling que me vuelve loco. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón. Y se lleva mi corazón. Para el coca y nariz, pásalo. Yo te fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley. Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin compadecer. Tú, ser un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, el carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. Y en tu boca mordí la manzana, el carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Y llegó el carnaval en Río Sucio. Y para todo el departamento de Puntumayo. Que lo baile todo Colombia. Ay, florcita traviesa, pusiste entre rejas, las de picaflor. Y hoy, tus leyes se cumplen, y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo, que inventé este juego, de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú, sin mover un dedo, me diste el señuelo que te puse a ti. En tu boca mordí la manzana, el carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley, en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, el carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que evitando la ley, en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor. Y seguimos adelante, corazón a corazón. ¡Bien, ma! ¡Sí, señor! Y seguimos adelante, corazón a corazón. Pienso en ti, solo pienso en ti, desde que te conocí. Yo de ti me enamoré, pero tú juegas con mi amor. Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer. Nunca más, nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar. Dale, 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 dale. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. No puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. Un solo brato a los fans, de tu onda. Red, 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 red. Amor. Con amor, con amor. Pienso en ti, solo pienso en ti. Desde que te conocí, yo de ti me enamoré. Pero tú juegas con mi amor. Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer. Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar. Nunca más, nunca más, nunca más. No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Ya no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. Nunca más, nunca más. No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí. Ya no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás. No. Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipotiza Y recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipotiza Tu mirada me hipotiza Y me hipotiza Me acuerdo de ti Y yo te veo arreglada Y yo te veo arreglada Ella que me hipotiza Encima su amor Se parece más a ti No queda nada No queda nada Y aquí llegó la cumbia Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a desgrinar En lo que será, en lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará Iluminará la nueva iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva iluminará Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva iluminará Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará Iluminará la nueva iluminará Y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete! ¡A encuentro en el estudio los palmeras y su mega éxito! ¡Bom, bom, bom! ¡Asesino! ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete! ¡Vamos! 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 En una villa nacío fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso En un potrero foco, una surda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De Cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que debutó ¡Para dos! ¡Para dos! La loza fue que corrió ¡Para dos! ¡Para dos! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Para dos! ¡Para dos! Nació la mano de Dios ¡Para dos! ¡Para dos! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Para dos! ¡Para dos! Llegó alegría en el pueblo poder, enfrentó curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama de él presentó una blanca mujer, de misterioso sabor y prohibido placer, en su ánimo al deseo, Diosano otra vez, involucrando su vida, y es un partido que un día, el Diego está por ganar, a poco que debutó, parado, parado, la luz fue quien corrió, parado, parado, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, con alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. ¡Suscríbete al canal! Oye, oye, Diego, y todo el pueblo cantó, parado, parado, la luz fue quien corrió, parado, parado, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, con alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo, Llego de gloria este suelo, llego de gloria Gracias Gracias